hola mi gente bienvenidos a innovation by joana si vienes a puerto rico y quieres ver la mejor vista del viejo san juan tienes que venir aquí a cataño y aquí puedes tomar la lancha de cataño que te lleva al viejo san juan se toma allá y entonces aquí también te puedes sentar y ver la vista del morro se los voy a enseñar ahora y eso ahí hay un barco llegando también la vista del morro de este cataño puerto rico y aquí en mi canal ya yo les he hecho varios vídeos de aquí de cataño el año pasado le hice el vídeo de la como decoran aquí de navidad así que pendiente que voy a estar haciendo esos vídeos de las decoraciones de las plazas de navidad aquí en puerto rico así que sígueme para que veas esto tan bello aquí que creo que hay una actividad allí porque eso está lleno de carpas se pasan haciendo actividades centro de gobierno municipio de cataño el día está precioso hoy vienen para los niños jugar cada año para que te tomes la foto miren por dónde va el barco que estaba por allá miren por dónde va y por aquí pasan los cruceros también que sentarte aquí traerte una cita de playa y sentarte a ver los cruceros es un espectáculo típica piragua de puerto rico aquí tienen tremendas festival hoy que tienen de todo aquí aquí tienen frituras canasta de pollo con tortones pasteles los dulces típicos de puerto rico aquí tienen los heladitos típicos de puerto rico de sabores de pacha está rico el arroz rico de puerto rico aquí están los pilones las paletas típicas de puerto rico pilones de la junjolí el coco relleno coco con piña le voy a llevar a papi de esto está casi la cocina creativa casi la cocina creativa y ya desde septiembre segunda segundo país con la navidad más larga filipina empieza en septiembre festival del cabrón el 5 y 6 de octubre malecón edwin ribera sierra municipio de cataño esa cabra loca la que llevas por dentro porque ellos tienen un mérito increíble vamos para este pensionados del sur oeste vamos mira es bueno donde hay que firmar para hacer un socio gracias bueno ya casi quedamos pechuga rellena y el terreno preparado señores yo lo cultivo y así de feliz yo vivo mejor que un alineado un cacho de tabo buco yo uso para alumbrarme para mi pica cuidarme ambiente con perro buco si yo no conozco si yo no conozco el truco del aire acondicionado pues la natura me ha dado esa brisa fresca y pura y yo vivo aquí en la altura mejor que un adinerado la gran hermano rosado que bello que bello que bello que bello La casa del fricace de cabro, conejo y pollo. La estatua de la India Tajina. Miren el festival ahí, está la tarima y todo eso está lleno de carpa. Así que si están hoy o mañana por el área y ahí está la lancha de cataño, que por ahí tú la coges y te llevas al viejo San Juan. Bueno mi gente, con esta vista me despido de cataño. De verdad que sí, estás por el área hoy y mañana o en navidades. Esto lo ponen bien bonito, tienen que seguir al municipio de cataño. Que ahí ponen las diferentes ferias que hacen en navidades. Pendiente, suscríbete a Innovation by Johanna que les voy a estar enseñando. Que esto lo decoran bello, bello, bello. Y lo que me encanta es primero la vista, miren esta vista espectacular. Y segundo el ambiente familiar tan chulo que hay aquí. Así que síguenme en Instagram, TikTok y YouTube como Innovation by Johanna. Y vengan al festival y apoyen lo local. Bye, miren eso que bello. Y hoy el día está precioso. Bye. Bye. Y hoy el día está precioso. Bye.